Yolanda Rodríguez, artista plástica, maestra, escritora, artesana, muy emprendedora. Cuéntanos más acerca de la carrera artística a través de tu vida. ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia y cuándo fue que te empezaste a dar cuenta de tus habilidades artísticas? Bueno, yo nací en San Juan, Puerto Rico. San Juan es la capital de Puerto Rico. Nací en el Previsteriano, al frente de la playa, donde las olas se movían y era muy, muy bonito. Cuando me di cuenta de que tenía la habilidad de dibujar, fue cuando tenía seis años. Me parece que la habilidad de mi papá las obtuve cuando mi papá empezaba a ir a los campos a pintar. Y él, pues, me decía, coge la maletita y sígueme. Entonces yo cogía la maletita y él se sentaba al frente de un árbol de un flamboyán. Y luego, pues, me sentaba yo a mirarlo a él pintar. Y esa fue, creo que la primera vez que yo comencé a mirar cómo mi papá pintaba. Y esas fueron unas de las cosas que yo grabé en mi mente. Siempre me acuerdo que eran un campito en Puerto Rico que se llamaban las Tres Monjitas. Porque ahí eran donde las vacas las ordeñaban y sacaban la leche y entonces, pues, la repartían. Y luego le llevaban a las casas a las personas que querían leche. Pues, le dejaban la leche como a las seis de la mañana, bien tempranito. Y entonces, ese era el sitio donde todos, en la urbanización Roosevelt, usaban esa leche, las Tres Monjitas. Y era bien fresca, bien deliciosa. Eran los mejores tiempos donde uno podía salir, irse en la bicicleta, coger ese, tirar la bicicleta, montarte en un árbol, mirar las montañas y ver qué lindo se veía. Y a veces me recostaba así, de un árbol, y el viento le daba las hojas y se oía ese susurro de las hojas, del viento. Me encantaba trepar árboles. Era bien pícara yo. Tú sabes que me recuerda a una historia de Leonardo da Vinci. Él se creó en el bosque del abuelo y eso fue lo que él hizo también. Y se ve que todo artista, desde niño, es muy sensible a la naturaleza. Esa es la mía. La sensibilidad mía es la naturaleza. Cada hoja yo miraba, cada palito, cada mosquita, mosquitos, lo que había encima de ahí, yo lo miraba. Vi por qué se corrían de lado a lado. Era muy bonita, es muy bonita la naturaleza. Me sostiene la vida a mí. Tú soñaste en convertirte en un artista. ¿Cuándo fue que eso pasó y qué fue lo que te inspiró para lograr y alcanzar esa meta de lo que eres hoy? Cuando tenía seis años, me parecía a mí que había un baby food, porque eso era lo que había antes. Para poder darle la comida a los bebés, los americanos inventaron eso. No sé por qué, porque mi mamá decía que tú cogías el arroz y la bichuela y lo cogías y lo meneabas y lo difundías y entonces se lo daba al bebé. Pero llegaron los americanos y en ese tiempo llegó el Gerber Baby. Y entonces yo cogí la etiqueta, la saqué y comencé a dibujar la carita de ese bebé. Y ese bebé me quedó exacto. No sé cómo lo hice, porque en ese tiempo, cuando uno está en esa edad de seis años, uno no piensa. Pero yo pensé ahora que en aquellos tiempos, ¿cómo uno podía dibujar también? Y entonces yo pensé que esa es la naturaleza, lo que Dios me dio. Y entonces yo lo hice, lo hice perfecto. Y los ojos eran bien azulitos. Y da la casualidad que ahora en una biblioteca de los Estados Unidos, me dieron un tiempo para exhibir. Y allí encontré a la señora que posó para esa etiqueta. Era la señora del Gerber Baby. Y yo digo, oh my God, no lo puedo creer. Y entonces ella ya estaba más mayor, tenía su pelo rubio y los ojos azulitos, azulitos. De los ojos, bien azul. Eso fue lo más que me impresionó del Gerber Baby cuando lo hice. Entonces en ese instante, en aquellos momentos, yo en realidad no pensé que podía ser artista. Pero sí lo llegué a pensar. Lo que pasa es que había muchas cosas que no le permitían a uno pensar como mujer en aquellos tiempos en Puerto Rico. Tú no puedes pensar que tú vas a hacer algo. Tú no puedes, tú eres una mujer. Las mujeres, como decía mi papá, las chancletas son para la cocina. Y yo decía, no, en mi mentecita yo no podía. Yo no podía. Y entonces pensar que yo iba a ser, no, a mí no me gusta estar metida fregando y haciendo cosas. A mí me gustaba inventar cositas. Cogíamos el barro y lo hacíamos mueblecitos, hacíamos sillitas. Era un barro, pero bien rojo, bien rojo. ¿De dónde adquirías el clay, el barro? De la tierra, nos íbamos y cogíamos hasta cucharas y los sacábamos y veíamos que era un color, era como un arcoíris, de amarillo, rojo, bien lindo. Entonces nosotros cogíamos eso y comenzábamos a hacer figuras. Lo primero que yo hice fue una sillita. No sé por qué, pero las sillas me fascinan. Se nota que te gustan las sillas. Sí, donde quiera que vea una silla, yo la compro o me encantan, me encantan las sillas, pero cogí el barro y lo mordí con los palitos, cogía palitos. Esa era mi herramienta porque nosotros no teníamos juguetes, no nos compraban juguetes nunca. Y el juguete mío era ese barro, era tan bello. Bueno, tengo entendido que tú eras maestra en el lenguaje de inglés. Queremos saber cuál fue el detonante para que tú terminaras siendo una artista consagrada, una artista del arte visual. Y cómo fue ese camino, el cual seguiste para lograr tus metas, lo que tú eres hoy día y qué tipo de medios has utilizado. Bueno, hay una transición entre ser artista y ser maestra. Son dos cosas que apasionadamente me gustaban las dos. Eran parte de mi vida, enseñar y hacer arte. En mi casa, si no había un colchón, había que hacerlo. Un matriz, tú tenías que hacerlo. Si no había almohada, tenías que hacerlo. Eso fue una de las primeras enseñanzas que yo recibí de mi madre. Porque no éramos pobres, pero tampoco había tiendas donde tú tenías que ir a buscar las cosas. Yo seguí mi rumbo hacia los Estados Unidos. Cuando tenía 18 años, dije, esto no es para mí. Porque la mentalidad de muchas personas, no poniendo a Puerto Rico en bajo ni nada. Yo me fui para los Estados Unidos y ahí entonces conseguí un trabajo. De ese trabajo me fui a trabajar a las tiendas. Y yo, eso no es para mí. Entonces, como dibujaba y hacía muchas cosas, yo iba a la escuela y entonces iba a buscar a mis niños. Cuando fui a buscar a mis niños, una señora, mi cispento, me dijo, oye, me dijeron que a ti te gustaba dibujar y pintar. Y yo digo, sí, yo un poquito, tú sabes, estoy practicando, siempre lo hago. Pero entonces ella me dijo, oh, pues mira, yo tengo una oportunidad donde tú puedes ir al colegio y hacerte maestra. Entonces, esa fue la transición donde, por el dibujo y por las cosas que yo hacía para la escuela, para mis niños, entonces me ofrecieron, me dieron la oportunidad de ir al colegio. Y entonces, pues, entonces yo dije, sí, yo voy ahí. Y entonces llené la aplicación. Bajo una, un día que tuve un accidente, perdí un diente. Y entonces, este, me dijeron que tenía que ir a llenar unos, unos papeles. Y yo dije, espera, yo no puedo ir, le dije a la señora. Yo no puedo ir porque yo tuve un accidente y yo estoy en cama con unas muletas. Y me dice, bueno, mija, si tú no vas, vas a perder la oportunidad. Y yo le dije, espérase un momento, cogí las muletas, llamé a mi hermano, le dije, necesito un carro. Y me dice, muchaca, tú estás loca, tú no tuviste un accidente. Yo, sí, pero yo no voy a desperdiciar la oportunidad de ir al colegio. Después de que tú terminaste el COVID-19, ¿requenzaste a la universidad? Sí, comencé el bachillerato en artes. Ok, entonces, después que salí del colegio de Manhattan Community College, ingresé para conseguir el bachelor's degree, que es una licenciatura para estudiar arte, que es lo que a mí me gustaba, pero había que, tenía que ser una combinación. The minor in education, a major in art. En arte necesitabas coger dibujo de estudio con personas reales, desnudos. Entonces, había que estudiar pintura al óleo, con el profesor encima de uno. El profesor me decía, ya tienes lo que vas a pintar? Y yo le decía, sí. Entonces, él venía y me decía, ya lo pusiste en la canvas? Y yo le decía, sí. Y entonces me dice, bueno, pues como ya lo tienes en tu mente, y tú eres artista, sigue. Y me quitó el cuadrito, el retrato que tenía, me lo quitó. Y yo digo, oh, ¿y cómo? Y me dice, sigue. Porque teníamos que usar lo que nosotros teníamos en la mente, la imaginación. Entonces, así es que él, yo siempre me acuerdo de ese profesor, Arturo, se llamaba él. Era muy bueno. Él venía y ponía el dedo así, tú ves eso así, eso no es así, eso es asado. Y entonces él cogía y venía y me pintaba. Me decía, esto se hace así. Porque la verdad es que yo no tenía mucha experiencia. Pero de ahí empecé a pintar. Me encantaba pintar al óleo. Entonces, en esa misma escuela, en ese mismo colegio, nos enseñaron fotografía. Y nos enseñaron serigrafía. Que de esa serigrafía, yo hice un negocio en Nueva York. Y de ahí yo hice muchas camisetas. También cogí la imprenta, me encantaba. Porque íbamos a unas imprentas en Nueva York, donde tenían esas máquinas redondas y le daban las vueltas. Entonces, tú cogías un ramo de rosas y unas espigas, le ponías un papel encima, le ponías la tinta y venía ese rodillo, pero así de grande, imprentaba todas las rosas, todo eso. Y entonces quedaban esas imágenes. Ya yo quisiera tener una imprenta así. Ya hablé de la fotografía, que me encantó, que en mi casa, me gustó tanto y tanto que nosotros, en mi casa, nosotros teníamos un revelador antiguo. Y ahí, con los líquidos y todo, hacíamos nuestras fotografías. Que todavía las tengo, todavía tengo fotografías de las Twin Towers que yo saqué. ¿Tú seguiste solamente con el óleo o utilizaste otros medios? En aquellos tiempos, lo que había, el óleo era lo que había. No había acrílicos en aquellos tiempos. Porque, acuérdense que estamos hablando del 1900, parece muchos años, pero del 1970, 78, cuando yo me gradué. Y en ese tiempo no había mucho acrílico. Acuarela, sí. Muchos medios. Sí, muchos medios. ¿Y qué de los soportes, en qué tipo de soportes has trabajado? Yo trabajaba en donde encontrara donde pintar. Si no había papel, pintaba plato. Si no había plato, pintaba en botellas. Si no había botellas, todo lo que yo encontraba, yo lo pintaba. Y así fui produciendo obras de artes y cosas. Todas las bellezas que tuvieron. Todavía sigues pintando de donde sea. Todavía sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo. Eso es muy bonito, muy precioso. Yolanda tiene un estilo muy único, digno de seguir su ejemplo y de la trayectoria que ella ha tenido. Para mí es grandioso. Yo la admiro mucho como artista. Gracias. Y toda esa infancia que usted tuvo, todo eso fue, la estaba forjando. Lo que usted es hoy. El medio ambiente en que usted se desenvolvió es lo que usted es hoy. Y los profesores que usted tuvo, que de verdad eran profesores, se interesaban en que el alumno atendiera, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Eso es así. ¿Y nos vas a leer un poema? Ok, le voy a leer un poema de un libro que publiqué, que se llama Yesterdays, Today and Tomorrow. And I have a lot of things to say. Este poema va a ser en inglés, porque en literatura tú tienes que pintar con palabras lo que tú tienes que hacer, lo que tú quieres decir en un poema. Y este pequeño poema es uno de los más pequeños que yo he hecho, pero es uno de los más que describe acerca de lo que yo pienso del arte. The sun is as bright as yellow, as brilliant as Einstein, as precious as life itself, as beautiful as a sunflower, as hot as passion on fire, as shiny as a golden apple, and as solid as a mountain rock. Este es mi libro, es un árbol que le hice un poema también al árbol, Mimosa Tree. El árbol que está en la portada. El árbol que está en la portada. Lo voy a leer. Dice, that's my Mimosa Tree outside. And it's a beautiful tree because it's in pink. It's a beautiful pink. Outside my window, out there in the yard, silently and mysteriously displaying his branches, out there in the yard, the brown strong tree seems to be looking straight at me. Green crooked branches decorated in soft, puffy pinks dancing and swaying its arms like ballerinas in the spring. Singing slowly tunes and whistles in the wind and swinging in rhythm, I heard him calling me. He tickled my window and scratched it every night, and he whistled with the hush cries in the middle of the night. He performed very slowly when he danced up and down, and his tiny little leaf began falling on the ground. Yo lo ponía y lo personificaba. Beautiful. E aí E aí E aí E aí E aí E aí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!